A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hasta 10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades del municipio de La Jagua de Ibirico a quien suministre información sobre los responsables del asesinato de Vladimir Suárez Gallego quien fue decapitado en la vereda Salcipuedes en zona rural de dicha población. Este hecho ha dado para que se dé un consejo de seguridad extraordinario. Lo hemos convocado para el día de hoy a las 3 de la tarde. Paralelamente estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información del autor o los autores materiales e intelectuales de la muerte de Vladimir Suárez Gallego. Sin antecedentes judiciales porque era una persona de bien, hijo del pueblo, conocido por muchas personas. No conocemos todavía las causas que conllevaron a esa muerte tan vil y tan cruda y horrorosa. Así quedó la imagen de la Virgen del Carmen luego de ser vandalizada por un grupo de jóvenes en aparente estado de embriaguez. Llegamos aquí, a este barrio de Valledupar, y esto es lo que opina la comunidad de este sector. Primera vez que veo este vandalismo, que cuen a piedra la Virgen del Carmen. Nunca en mi vida lo había visto, en 40 años está viviendo aquí el Carmen. El muchacho que diga eso, que venga ahí de cara y que la arregle ya. Que no hay que esté amenazando a la gente, que venga a las casas, que quede cámara, eso. Que venga él mismo y venga y arregle la Virgen. Y que dejen de estar amenazando, que esto no es de amenaza. Dañaron fue la Virgen. El que atropelló a la Virgen del Carmen está atropellando a Diomedes, su estatua, porque él venía todos los años aquí hasta su Virgen. Y se portaba bien, nos regalaba, hacía obras por la Virgen. A la cárcel fue enviada Wendy Hernández Carrillo, señalada de asesinar con un cuchillo a su expareja sentimental, Diego Andrés Miranda Cantillo, de 23 años, en medio de una riña registrada el pasado viernes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Las autoridades avanzan con la investigación del atentado sicarial en contra de Jacob Yesid Mendoza, quien fue atacado a bala mientras caminaba por el barrio Francisco Javier de Valledupar. Mendoza se encuentra batiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Rosario Pumarejo de López. Padre e hijo fueron asesinados a bala cuando se encontraban a las afueras de su vivienda ubicada en la invasión Vista Hermosa de Valledupar. Las víctimas, identificadas como Julio César Herrera y Julio José Herrera, fueron abordados por sujetos en motocicleta quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente cedieron a la huida. En el municipio de Astrea fue hallado sin vida y con dos impactos de bala a la altura de la cabeza. El cuerpo de un hombre identificado como Kess Dayem Trompadilla, de 19 años, quien según las autoridades, se le fue encontrado pequeñas porciones de droga y una lista para su comercialización o para consumo personal. En una clínica de Valledupar falleció Jaider Dubán Escanio Martínez, quien fue víctima de un ataque sicarial en medio de una riña en el barrio El Edén. Un joven de 16 años, identificado como Luis Dayan Sánchez, fue asesinado a tiros en medio de una riña cuando se encontraba departiendo con un grupo de personas en plena vía pública del municipio de Aguachica César.